¿Están todos listos y preparados, chicas? ¿Listas? Y comenzamos. Es que no van a bailar si no aplauden, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Y quiero que sepan esas palmas y todos con las palmas arriba, señores de las puertas. Palmas arriba. ¡Súbelo! Y no me deja que no se cuento, que no vengo a ir para atrás Me pasan, me pasan, me pasan y pa atrás Porque no me voy a deshacer, no me voy a deshacer Y no me deja corriendo puerto, que no me vengo a ir para mí Y no me voy a deshacer, no me voy a deshacer A mí no me vayas, a mí no me vayas 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 A mí no me vayas